Tropicolombia Esta bonita cumbia les invito pa' que bailen Esta bonita cumbia les invito pa' que bailen Es la cumbia de mi isla que tiene ritmo y candela Es la cumbia de mi isla que tiene ritmo y candela Se la dedico a todas las muchachas de mi tierra Se la dedico a todas las muchachas de mi tierra Se la dedico a mi isla y todos sus alrededores ¡Bueno! 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 ¡Ojo! ¡Aaah! ¡A los orilleros! ¡Ay no! ¡A los orilleros! Esta bonita cumbia les invito pa' que bailen Esta bonita cumbia les invito pa' que bailen Es la cumbia de mi isla que tiene ritmo y candela Es la cumbia de mi isla que tiene ritmo y candela Se la dedico a todas las muchachas de mi isla Se la dedico a todas las muchachas de mi isla Se la dedico a mi isla y todos sus alrededores ¡Abran ruedas, abran ruedas! ¡Que le bró la cumbia de Colombia! ¡Sí, señor! ¡Abran ruedas, abran ruedas! ¡Abran ruedas, abran ruedas! ¡Abran ruedas, abran ruedas! ¡Abran ruedas, abran ruedas!